La eliminatoria comenzará en la fecha de hoy a partir de las 3 de la tarde, vamos a mirar los eventos, los partidos que se van a realizar en la tarde de hoy entre los que se destaca el juego entre Paraguay y Argentina. En La Paz Bolivia recibe a Ecuador, la selección visitante llega con la baja de Felipe Caicedo quien suma 5 anotaciones en la eliminatoria, el combinado boliviano diezmado por la goleada ante Brasil acumula 19 años sin vencer en casa a Ecuador. En Santiago la selección de Chile recibirá a Perú con la obligación de reivindicarse luego de las 3 fechas consecutivas sin ganar, los australes ocupan la séptima casilla y los incas la octava en la clasificación a Rusia 2018. En Mérida la selección de Venezuela enfrentará a Brasil que no contará con su figura Neymar por sanción, el seleccionado patriota sin chance de ir al mundial nunca ha derrotado a los auriverdes en 7 partidos jugados en casa. En Córdoba Argentina de nuevo sin su estrella Lionel Messi recibirá a Paraguay, los albicelestes y guaraníes tienen varias dudas en su alineación, por la eliminatoria Argentina no ha perdido de local contra Paraguay en 8 enfrentamientos. Mérida la selección de Venezuela